antes de empezar quiero dar énfasis y deciros que android es el peor sistema para usar emuladores pesados citra 3ds y lo que es dolphin gamecube van muy mal y el de playstation 2 también si queréis usar estos emuladores pesados usad linux ya sea ubuntu o fedora y tendréis mejores resultados bueno vídeo pizarra vídeo pizarra coñazo para muchos pero al menos se aclaran dudas y ante la duda la más tetuda que dicen por aquí bueno aquí tenemos los cuatro modelos de nintendo switch que han ido saliendo a lo largo de estos años y tenemos la v1 esta es la que se libera se hackea con el raíz poniendo el jeep con el raíz del joy con derecho simplemente metemos el jeep un par de herramientas que corren por el github y podemos instalarle android linux y juegos del buen rollo vale y luego está la v2 la v2 es la revisión para que no se pudiera liberar y hackear y ya de paso lleva el tecla x1 plus vale ahí lo dejo y luego está la light y la oled la light y la v2 salieron el mismo año con algún mes de diferencia pero salieron el mismo año qué pasa que la v1 y la light comparten frecuencia máxima de la cpu vale esta frecuencia es dada por vidia es el fabricante nintendo es el integrador y vidia es el fabricante vale que pasa que nintendo a ser el integrador bloquea su máximo que puede llegar por estándares de fábrica simplemente nintendo ha limitado el chip terra desde siempre en la v1 aquí es donde es red y radica la diferencia entre todas las demás consolas la v2 uno puede llegar a dos mil noventa y un megahercios vale como puede llegar a dos coma uno tiene que ser en va a en cargador o en modo doc vale pues si no pasan estas cosas vale para que estas cosas no pasen vale a su máximo en modo portátil es mil setecientos ochenta y cinco megahercios vale aquí lo dejo a qué pasa que a la v1 2017 tiene el chip de gran x1 sin el plus vale y como no tiene el plus es de el chip de 2015 es el primer chip que hubo y este chip no tiene la tecnología de eficiencia energética que tiene el tegra x1 plus y plus b que son los dos modelos que hay y por eso cuando se intenta llegar a su máximo se apaga porque porque la cpu demanda más energía de lo que la batería le puede dar vale simplemente si le dais a dos gigahercios y se os para una o dos veces no pasa nada no no es la muerte de nadie pero tened en cuenta que si hacéis esto por costumbre igual os cargáis a la batería simplemente lo que puede pasar ahí es que os carguéis la batería lo que son estas frecuencias os digo son de fábrica no pasa nada tanto la light como la v2 y la oled tienen el chip tegra x1 plus vale la light puede llegar a 2 gigahercios 2,1 en modo batería sin ningún tipo de problema pero el rendimiento de la v1 y el rendimiento de la light son prácticamente a la par aquí cabe recalcar y remarcar esto lo que es la v2 es a 2295 megahercios 2,3 y lo que es la oled llega a 2397 megahercios 2,4 vale el resultado ya sea en android sea en linux prácticamente es igual hay algo de diferencia lógicamente pero prácticamente es el mismo vale dicho esto tanto la v2 como la light pueden llegar a su máximo en cargador y en batería simultáneamente que no pasa nada vale no nos vamos no vamos a estropear nada pero la diferencia siempre es la v1 tenemos que tener esto en cuenta dependiendo de vuestra consola bueno de la misma manera que hay distintas consolas hay distintos android en aquel entonces había los primeros chips de team secuter vale pero esos chips sólo ejecutaban juegos del buen rollo no había pues posibilidad de ejecutar linux o android para las consolas que les ponían esos chips aquí tenemos la v1 la v1 simple la recomiendo para android 10 android 10 estaba pensado y optimizado para las v1 por defecto llega un kernel que sólo llega a 1785 no se puede overclockar más pero luminance en su github tiene un kernel que se puede llegar a 2091 megaherzios enchufado vale si lo hacéis desenchufado no por seguridad del propio sistema no os permitirá llegar a 2 2000 megaherzios simplemente a 1785 luego para las v1 si o si prácticamente ya os digo android 10 pero si hay alguna aplicación que sólo es compatible en 11 o superior podéis instalar android 11 que también es maneable en el modo de overclock se puede llegar a los 2000 megaherzios en 11 en el 14 no pero en 11 si luego que pasa con estas tres consolas que son las consolas que tenemos con chip sólo es compatible android 11 y android 14 vale el 10 no es compatible con consolas con chip que sistema instalar de base yo prefiero android 11 vale porque es el que se puede manipular más permite overclock permite root permite muchas más cosas de manera más fácil luego si eres un tío inquieto que te gusta gacharrear y te gusta toquetearlo todo recomiendo el 11 por eso vale no quiere decir que con el 11 no se puede hacer un centro multimedia usar netflix ver canales online etcétera 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 porque también se puede vale pero el 14 por tema de actualización a temas de actualidad en lo que es el 14 y códex y de sistema etcétera etcétera es mucho más compatible con estos temas que es el 11 es el 11 es el 11 es más para juegos y exprimirla a sus máximos exponentes 2.000 megahercios 2.300 y 2.400 respectivamente o simplemente desbloqueando le damos a performance mode y el sistema como detecta que es una light una v2 una oled a ir a su hasta su máximo dependiendo si necesita más o menos vale pero no quedará limitado a 1785 como quedan las v1 a partir de ahí cada uno que instale lo que mejor le sirva para su uso pero en términos generales consolas con chip prefiero android 11 espero os haya gustado el vídeo y nos vemos en más vídeos